La lectura del arte, proclamación de resultados de cómputos de autoridades municipales y distritales selectas de distritos de Trenesa, Provincia Lima, Departamento Lima. En la ciudad de Los Olivos, Provincia Lima, Departamento Lima, siendo las nueve horas de viernes y cuatro de noviembre de dos y diez, en el centro de la hora electoral de Sumanote, encargó la conducción de las elecciones municipales realizadas el 3 de octubre, que tienen posibilidad de elegir a las autoridades municipales para el periodo de los que no, que tienen posibilidad de elegir a las autoridades municipales, que tienen posibilidad de elegir a las autoridades municipales para el periodo de los que no, en consideración el resultado del cien por ciento del cómputo de votos contenidos en las artes electorales. El jurado electoral de Lima Norte, en aplicación del artículo 23 de la ley 26.8.6.4 de la ley de elecciones municipales, el programa ganador de las elecciones municipales de 2010 en el distrito de independencia, al Partido Popular Cristiano, para haber obtenido la más alta votación y proceder a proclamar alcalde a los legisladores distritales para el periodo de gobierno 2011-2014. A las siguientes ciudadanos. Autoridad, alcalde, Eva Rodolfo Cifuentes Micaña, Organización Política Partido Popular Cristiano, TPC. Autoridad, regidor 1, Gregorio Bernardino, Quisca Dino, de la Organización Política Partido Popular Cristiano. Regidor 2, Roberto Vidal Vidal, del Partido Popular Cristiano. Regidor 3, José Luis Vilca Vega, del Partido Popular Cristiano. Regidor 4, la señora María del Carmen Valencia Casas de Simbrón, del Partido Popular Cristiano. Regidor 5, Carlos Freddy Bustios Muñoz, del Partido Popular Cristiano. Regidor 6, Víctor Raúl Zárate Infantes, del Partido Popular Cristiano. Regidor 7, Emiliano Muñoz Vergara, del Partido Popular Cristiano. Regidor 8, Alejandro Castañeda Ortiz, de la Organización Política Cambio Radical. Regidor 9, Edith Bettis. Betty Martínez Mendoza, de la Organización Política Partido Desentralista Fuerza Social. Regidor 10, Manuel Francisco Benavides Romero, de la Organización Política Partido Democrático. Somos Perú, Regidor 11, Agu, Grover, Francisco, Támara, Sarmiento, de la Organización Política Perú Posible. En tal sentido, conforme le estipula el artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones, desde el día siguiente a la proclamación de resultados. Y por un plazo de tres días, pueden ser interpuestos por los personeros legales de las organizaciones políticas, recursos de nubilidad contra el arte de proclamación de resultados. Por lo tanto, una vez que se quede consentido en la presencia alta, se hará entrega de las credenciales a las autoridades elegidas. Que se acrediten al cargo. Firman el acta el doctor Saúl Antonio Beltrán, los señores miembros, primer miembro Jaime Antonio Peñarrera del GIFO, la señora Hilda Suárez Marca, segundo el miembro, y Carmen López Atar a la Paredes. Es todo lo que fue. Señor Carlos, Freddy, Dios, Dios, ¿Usted es católico? Correcto. Por favor, Pase. 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 Pase derecha. Señor Carlos, Freddy, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos en los tíos, los tíos desempeñar con necesidad, la minoridad, la minoridad, la minoridad y la minoridad, el cambio del regidor 1-5, por la administración política del Partido Popular Veciano, el MC, en el distrito de la presencia por el gobierno municipal del 2012-2014. Sí. Curo. Si es así, Pedro, Pedro López, de lo contrario, que Dios y la patria no se demandan. Gracias. ¿Qué pasó con sus colegas? Estaban con esa coyuntura y yo estaba esperando la llamada. Dijeron que iba a ser hoy día pero no salía la hora. Yo le dije, estoy llamando a los demás. Y me venía temprano y dije, de repente están temprano. Lo bajó, se le está notificado para las 9 de la mañana. Entonces, eso es el futuro de la alcaldía. Yo era precandidato para la alcaldía. Eva, que ganó en esta oportunidad porque es un buen hombre. Hay una constante porque esta es la última proclamación que nosotros estamos llevando a cabo. Y ninguna de las otras programaciones que han llegado los proclamados alcaldes. Y ninguna. Y tampoco ninguna de la totalidad de los regidores para efectos de definitar sus intereses. ¿No? Porque es acá donde, obviamente, ustedes comienzan ya a asumir el cargo. Y finalmente con la entrada de credenciales para el periodo 2012-2014. Se han notificado de distintas formas. Personalmente, se han notificado a través del panel del jurado, a través del portal. Si no me equivoco, ¿no? Si. Y no. ¿No? Yo voy a seguir a todos que entre tres días, o sea, tenemos un compromiso todo para decir la credencial. Se le va a notificar, oportunamente. Ya. En tres días hay que esperar que no haya ningún cuestionamiento, ninguna apelación, o nulidades de por medio, como lo señala la ley. Y luego de esos tres días, la doctora me dará cuenta, nos dará cuenta de, a través de una razón, de que no se ha interpuesto ningún medio, ningún cuestionamiento, y procederemos a la entrada de credenciales. ¿Veis? Para, como le vuelvo a repetir, guardar una formalidad y una relevancia al caso, ¿no? ¿Veis? Si es la entrada de credenciales día de la mañana, día de la mañana. Sí, vamos a señalar las fechas y las horas. ¿Veis? Ya estamos, ¿no? Sí. Listo. Bueno, señor Lucido. Mucha suerte. Ya no me retiro. Gracias. Gracias.